Si, veo, veo la pelota Para, 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 para Sigue Necesito que me tuerza el morro hacia el Sigue A la hora, a la hora cuando tuerza Para, 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 para Para, 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 para 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 creo que endereza para 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 tú no tú no él tuérceme 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 quieto me he quedado sin munición sin munición le hemos dado una está jodido bien Mira el hijo de puta, eh Mira, mira, mira ¿Cómo tienes la apertura de aquí? Bien, bien, este está bien O sea, si yo ahora mismo la apertura la tengo directa a la radio De todas formas no veo infantería enemiga en esa radio, eh Como no estén dentro de las tiendas o algo La radio la tengo en 2.40 justo Y a la izquierda que tengo En bosque En 2.40 Me pone muy de los nervios, eh Pues viene para acá 48.66 Empieza a hacer 3 Tomamos posiciones aquí en los árboles muertos Vamos a montar trincheras Empieza a bombardear Está en dirección a nosotros Bueno, igual los ves tú con las problemáticas mejor ¿Ves impactos sobre ellos? Bueno, la primera ya se ha llevado 5 Un poquito más larga hacia el punto Se va a 40 A izquierda con el aire Hay un 88 A ver eso Ahí Corta Bueno, pero parece que he tirado ¿Os disparan? Sí, estamos recibiendo fuego, sí Vale, va una a ver para corregir distancias Va otra, creo que esta va a buen acento Nada, larga también ¿Otra? Ahí ha ido mejor, esa ha caído dentro No localizó la MG que está disparando Próxima medida Veo el 88 que al principio no veo a nadie dentro No, no, en principio no No veo a nadie dentro y en las torres tampoco Están justo detrás de las tiendas Ahí han ido bien, ¿no? Ahí ha ido bien Bunker y las tiendas, no lo veo Exactamente a la antena, ahí están Vale Sí, los tengo visual 51 Un peli largo se te ha ido Venga, estas dos Van dos, corregidas No, todavía se queda corto No, largo, largo, se te dio largo Un peli más corto Esa les ha dado la ventralla, eh Aunque ahí les has tocado Y les veo como les cae y no Esa sí puede ser que se le hayan comido No, no, se agachan, tío Es que es una mierda Es muy complicada Vale, acabo de verlos caer, eh Acabo de verlos Ahí, esa se le han comido Ah, no, ahí se ha caído de lleno Pues si queréis Yo creo que podéis, eh Vuelto lo que tenga en la parte tiendas Detrás de las tiendas había una MG Estoy bombardeando tiendas A ver si con el 88 podemos abatir ahora el Stuka Vale, vamos a avanzar a los árboles que hay ahí en Filica Un poquito más adelante Eh, dejo al bar dando apoyo Eh, sin munición en el mortero Vale Pero vamos, eso tiene que hacerles daño Recibido ¿Sobre qué zona disparo? Vale, espero un momento que estoy haciendo trinchera Vale, he visto uno al lado delante, ¿no? Recibido Buen trabajo A ver si queda alguno por ahí La torre tiene un enemigo Si, que soy yo, soy yo, tranqui, tranqui Eh, bien hacia aquí Si, lo hemos tirado, que me he caído ¿Cómo? Bien hacia aquí Quiero tardar ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Puede ser que nos siga. Va a ametrallarnos. Si es que tiene. Tendría que apuntar. Sí, acaba de girar. Estamos de camino a por el avión y ahora volveremos. Vale, ok. Cuidado aquí la bajada esta que es muy pronunciada. ¡Para, para, para! ¡Sigue! ¡Para esta! ¡El hierro no lo veo! Apaga. A ver si endereza para acá. creo que endereza hacia nosotros nos ponemos en el pueblo para que caiga en pie yo creo que eso está sin munición ya no dispara vale vamos hacia el pueblo el cabrón se mueve por detrás ahí viene ostias se ha jodido esto me cago en... uff cúrame, cúrame si nos ha disparado el, cúrame, cúrame y decías tú que no... vuelve, eh ¿dónde estáis? estoy sangrando todavía, eh en medio del pueblo aquello que echamos somos nosotros o sea, era nuestro vehículo para, 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 para está muy lejos está muy lejos está muy lejos quedale ¡cúrame! ¡cúrame! quроб técnico viene hacia nosotros para 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 No, 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 no Vámonos Para, 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 para Para, para Ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no Lo veo Ahora, 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 ahora Tiro para atrás Está muy alto No, 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 no Viene para acá Nos tiró la bomba, toda bomba Sí, sí, sí Quedó delante, que nos va Uf, no te muevas Acá está adelante, ha caído Viene que me mueva, ostia No, no, no Pero que no te mueves No, sí, lejos Aguanta, aguanta Vienes fuego Viene, 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 viene Viene, 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 entereza Viene para acá Vamos a Phnam ¡ manage, Matiam! Nos tira bomba Una, no te mueves Está tocado Se lo ha pegado, se lo ha pegado, se lo ha pegado Sí, ¿o qué? Sí, ha caído. ¿La ha gritado? Sí, sí, está abajo, vámonos. ¿La ha caído, qué? Sí. Y no sé si ves que le hemos dado a nosotros, o que es lo que ha sido. No sé, no tengo cuenta de baja de gente le he contado. Me da la impresión de como que la aerodinámica le ha reventado. No sé, todavía no lo sé. No lo sé, no lo sé. También es que como hay una trazadora cada 20, ¿vale? Lo mismo se ha comido 19 y la 20 he visto que la de la baja.